Somos pescadores, o sea, nos dedicamos a la pesca, a la pesca totalmente. Nuestra razón es ir allá afuera a traer el producto para que las personas aquí puedan consumir su pescado, pescado de buena calidad. Esta cooperativa llegó y tiene su centro de acopio donde nosotros compramos esos productos para que esos pescadores tienen la seguridad que cuando traen sus pescados hay un lugar donde lo pueden traer y lo pueden vender. La empresa se llama Fish and Farm Cooperative Enterprise. No esperábamos que ese huracán iba a ser de esa magnitud, de esa categoría y por eso nos cogió a todos con un decir con el pantalón abajo porque no estábamos esperando que iba a ser de tanta magnitud. Esa es la sala de proceso, aquí tú ves todos los equipos que se dañó, se fue la cabeza, una máquina de hielo y se dañó. Y esta es lo que es la parte del cuarto frío. Acá dentro es el cuarto frío, pues hay que hacerle mantenimiento para volverlo a activar. Podemos ver ese cuarto frío, si tú ves cómo es tanto, eso estaba lleno de productos. Y cuando la gente lo saqueó. Estamos pensando entre nosotros a ver si podemos ponerle algún techo provisional a un lado y poder cerrarlo y ver si uno activa unos congeladores y así sucesivamente. Y el cuarto frío que el gobierno nos dice que muy pronto nos va a ayudar a reactivar los cuartos fríos. Como usted puede ver, la cooperativa es fundamental aquí en la isla, es fundamental para los pescadores. Por eso estamos diciendo a todas las personas que nos escuchan, colabóranos en levantar nuevamente esta cooperativa.